¿Tienes algo que hacer y lo postergas, incluso hasta que se convierta en algo urgente, algo muy urgente, y aún así no empiezas? Eso es procrastinar. Pero procrastinar no solamente es estar de vago, también es cuando ocupas tu tiempo con actividades que no son importantes. Por ejemplo, mañana tienes un examen en la universidad, y a pesar de que tienes un examen, te pones a hacer otras cosas que tú crees que también deberías hacer, como limpiar el cuarto, como comprar tus materiales para la universidad, que vas a usar todavía la otra semana. ¿Para qué? Para que a tu mente la engañes y le digas que has hecho cosas que en verdad necesitas, y de ese modo te sientes menos culpable por no hacer lo que en verdad tenías que hacer. Y al no sentirte culpable, hasta tienes la cara de decir cosas como Ah no, tú desaprobaste porque eres un relajado, te fuiste a jugar fútbol con tus amigos, te vi ahí con el Brian, cómo lo estás malogrando ese pobre muchacho del Brian, y tú eres otra osa perezosa, te la pasaste escuchando tu música ahí depresiva, y encima chateando con tus amigos de Facebook, y que ponías aquí estudiando, mentirosa. Deberían ser como yo, que me puse a hacer mis tareas, mis obligaciones, mis cosas que hacer. Por eso no pude estudiar y también me saqué 05 como ustedes. Ya sea que hagas cosas de vago, o que hagas cosas que no son importantes en verdad, estamos procrastinando. Y lamentablemente ese es un lastre que te va a cargar y te va a hacer que te desgastes más rápido. Vas a perder energía pensando qué cosa tienes que hacer. Vas a perder tiempo planificando todo lo que te falta hacer. Y la verdad que vas a perder más tiempo pensando y recordando qué te falta hacer, que simplemente poniéndote a hacer lo que en verdad tienes que hacer. Pero ¿cómo dejar de procrastinar? Bueno, para eso estoy yo, para explicarte cómo a ti te gusta. Pero primero hay que entender cómo funciona tu cerebro para poder contrarrestar esta situación. Este es el cerebro de un no procrastinador, donde la conciencia decide lo que se debe hacer y ejecuta lo que hay que hacer. Ah, pero este es mi cerebro. Tiene también un monito de la gratificación. Pero en realidad no es malo este desgraciado. Lo que pasa es que cuando tu conciencia dice, vamos a hacer las cosas importantes que tenemos que cumplir, este monito va a decir, Tienes razón, pero antes vamos a ver las reacciones de los otakus al capítulo final de Kokum. O si no, a buscar videos de cómo enamorar a la elfa que tanto te gusta. Solo un ratito. Y luego vamos a comer algo, porque con hambre no se puede estudiar. Y al final, todo este gasto de energía nos quitó tanto tiempo, que ya no queda tiempo para estudiar. Este monito de la gratificación instantánea, en realidad, sí es un rufián. Porque no ve el futuro, no conoce el futuro y no recuerda el pasado. Solo le interesa divertirse y hacer las cosas que son fáciles. Y eso estaría bien si fuéramos animales. Si fuéramos un perro o un mono, estaría perfecto solamente dedicarnos a comer y dormir y ya. Pero ¿cómo es que los procrastinadores salimos de esta situación tan complicada? Pues mientras más alto es el nivel de procrastinación, menor va a ser la satisfacción. Y vas a empezar a sentirte culpable por perder tiempo. Vas a empezar a sentirte nervioso, deprimido, angustiado. Y hasta vas a sentir odio hacia ti mismo por perder tanto tiempo. Y es justo ahí donde aparece el héroe de esta triste historia. El monstruo del pánico. Él despierta cuando tu consciente se percata de que se te acabó el tiempo. O cuando estás en peligro de una vergüenza pública. O cuando tu carrera o tu profesión se puede ver grandemente afectada. O vas a pasar una gran desgracia o una gran pérdida. Lo bueno es que este monstruo es el terror del monito de la gratificación instantánea. Hace unos años cuando ya había terminado mi tesis y ya estaba programada la fecha para sustentarla. Recuerdo que un día dije voy a hacer mi exposición para mi tesis porque ya se viene la fecha de sustentar. Y recuerdo que saltó el monito de la gratificación instantánea. Y me dijo pero antes vamos a ponernos a ver en Google Earth. Recién estaba de moda Google Earth y la Street View. Y vamos a ver cuántas personas conocidas encontramos en nuestra cuadra, en nuestra calle. Y bueno pasaron los minutos, las horas y cuando me di cuenta estaba buscando animales salvajes en las calles de las ciudades de la selva. En fin. Y lo peor fue que el día de la sustentación de la tesis me levanté muy temprano. Pero adivinen quién se levantó antes que yo. Sí, el monstruo del pánico. Al momento todo el sistema ya era un caos. Menos mal que al mono le aterra el monstruo del pánico. Así que ¡Bum! Se fue. El monstruo tomó el control y obligó a mi conciencia a hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿sabes por qué esta es una triste historia? Porque el monstruo del pánico, este Mesías, este Salvador, este protector, guardián de tu conciencia y de tu destino, solamente aparece cuando se va a vencer un plazo. Como por ejemplo cuando viene el día del examen de admisión, o cuando viene el día de sustentar tu tesis, o cuando viene el día en cual tu jefe te dio un ultimátum para presentar un trabajo importante bajo sanción, o cuando es tu última oportunidad para dar el examen, aprobarlo y ganar esa beca al extranjero. Pero cuando tienes un proyecto que no tiene un plazo, por ejemplo cuando vas a escribir ese libro, o cuando de repente estás juntando tu dinero para comprarte ese departamento que quieres, o cuando vas a empezar tu tesis, o simplemente cuando quieres bajar solamente 8 kilos, en esos proyectos no tienes plazos. Y como no tienes plazos, no hay fecha límite, no hay nada que estimule a que aparezca este monstruo del pánico. Pero entonces, ¿cuál es la solución en esos casos, donde no va a venir nuestro gladiador, nuestro monstruo del pánico a salvarnos el día? Bueno, la solución en realidad no es tan complicada. Lo único que tenemos que hacer es engañar al monito de la gratificación. Pero me voy a poner en el caso de que seas una sabandija súper perezosa. No te voy a pedir que hagas un gran cambio de un momento a otro, que abandones aquellos hábitos o aquellos ocios en los cuales dedicas mucho tiempo. Tampoco vamos a ponernos una meta que sea muy complicada de conseguir. Vamos a usar una herramienta súper efectiva para disminuir el tiempo de procrastinación. ¿Recuerdas cómo te engañaba el monito de la gratificación instantánea? Te hacía creer que íbamos a relajarnos un ratito nada más. Entonces, si tienes una tarea que hacer, como leer un libro, empezar a hacer ejercicio, estudiar, hacer tus tareas, hacer un video de YouTube, lo único que vamos a hacer es engañar al monito y decirle que solamente vamos a hacer esa tarea un ratito nada más. De ese modo, no hay necesidad de relajarnos antes de empezar esa tarea, porque va a ser un tiempo muy corto. Y ya, así de fácil. Esta técnica se llama Kaizen y uno de los principios es tratar de empezar, iniciar la actividad. Si dedicas aunque sea estos cinco minutitos diariamente, por una semana, luego un mes, para cumplir esas actividades que son importantes, como hacer ejercicio, hacer tu proyecto de tesis, vas a ver cómo en corto tiempo te vas a sorprender con los resultados. Y relativamente, esto no involucra a que dejes de lado esas cosas de ocio que tú tienes en mente, como ver tu Facebook, como escuchar música, como ir a jugar partido o videojuegos. Eso, si bien es cierto, también es procrastinar, requiere ya un cierto nivel, el nivel 2 del no procrastinador. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Y si no te gustó, no te suscribas, pues, cierra la ventana más bien. O si quieres, mire el siguiente video. Ya tú ves. Total, es tu computadora y la internet del vecino.